Hoy te despienso, me pasa aunque pase el tiempo Te despienes y te llevaba el viento Hoy me acuerdo que me agarraste el improviso Y te libraste en equilibrio Hoy más que nunca releo conversaciones En la cual siempre escribía nuestros corazones No sé si me recuerdas, siempre hablábamos seguido Chatear por horas nunca resultó aburrido La nostalgia hoy me dice que estuviste por aquí Hoy extraño tanto y no es un extraño cualquiera Porque no estoy seguro si te extraño a ti O extraño a la persona que pensé que eras Solo fui un juguete claro para que sonrías Siempre juegas conmigo y la condición ya la olvidaste Me utilizaste hasta que venza mis garantías Me volví yo de segunda mano y me desechaste Fui tu psicólogo con inclusas terapias Siempre fue un gusto ser torturado por tus rabias Soporte tu bipolaridad que es casi imposible Pero el premio fue confianza y tu lado más sensible Cada vez que te veía me sentía a principio azul Imaginaba y no paraba a verte vestida de tul Extraño pensar que hay millones de mujeres Extraño pensar que hay mejores que tú Hoy te pienso Hoy te pienso No pasa con que pase el tiempo Te tuve y te llevaba el viento Hoy me acuerdo Que me agarraste de improviso Y equilibraste mi equilibrio No pasa con que pase el tiempo Gracias.